Música Esta bella ciudad, vuelve a la fin de nuevo Música El honor para nuestro pasado, a nuestras raíces, empieza hoy una guía de desesperto Para recordar y celebrar que eres primo y que somos Música Estas ibero-romanas de Cástulo celebramos siglos de historia Orgullosos de nuestro pasado y protagonistas de nuestro futuro ¡Viva Cástulo siempre! ¡Siempre Cástulo! ¡Siempre Cástulo! Y para finalizar con este canto En nombre de dioses y dioses Para que los que vayan a la mesa de arrastejo Y nos bendiga por una feliz fecha de cambio Música 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 Música